Ay, el 26 del mes de mayo, nació un niñito en el año 57 Y allá en la junta fue bautizado, y hoy se conoce con el nombre de Diomedes En Carrizal, tierra de poetas, cerca del pueblo nació el cantor campesino Y desde entonces he venido, con gran placer y cariño, representando mi herencia Entre la junta y patillal, sobre lomas y sabanas Entre la junta y patillal, sobre lomas y sabanas Hoy canto besos del alma, cuando empiezo a recordar Hoy canto besos del alma, cuando empiezo a recordar Ay, aquel niñito, hoy bien se halló Se lo llevaron su padre pa' Villanueva Hoy es un joven, que regresó Y está orgulloso de estar de nuevo en su tierra